www.ecuadorinmediato.com www.ecuadorinmediato.com Bien dicen que de ser prudente nadie se arrepiente y no está por demás en estos momentos en que se inicia ante la Corte Internacional de Justicia por primera vez un juicio en contra del Ecuador tras la invasión a la Embajada en México. Que el presidente de la república considere que nada hace agravando el incidente con la nación mexicana. Todo esto demuestra que el presidente Novoa llegó al poder sin una política exterior y sin una persona especializada en dicha política que le ha metido en verdaderos líos. Ahora con México en incidentes de proporciones. El Ecuador puede ser sancionado no por haberle concedido el asilo a Jorge Glass porque por el contrario. Las convenciones internacionales garantizan el derecho de asilo y más si una persona es percibida como perseguido. Y ese es el caso de Jorge Glass. A todas pruebas México ha comprobado para sí que Jorge Glass es un perseguido político y por eso lo reclama. Devuelvan a Jorge Glass a México porque está protegido por el Estado mexicano. El Ecuador puede y debe ser sancionado por haber invadido una embajada extranjera, territorio inviolable. Y el presidente Novoa va a tener que asumir las graves consecuencias que eso implica. Porque en el momento en que las fuerzas de seguridad entraron en la embajada mexicana, estaban sujetos a las leyes de ese territorio invadido. La agresión a otro territorio, la invasión, es considerado un delito de lesa humanidad, presidente Novoa. Y hasta sus ministros le culpan a usted como el principal promotor de la invasión a la embajada de México en Quito. Por lo tanto, siendo usted el responsable, presidente Novoa, usted está sujeto y ya acaban de denunciarle ante la justicia mexicana que bien puede terminar sancionándole por agresión al Estado mexicano. Y ese caso, que muchos consideran que solamente se quedará en la justicia penal de México, puede elevarse fácilmente a la categoría de juicio en la Corte Internacional Penal. La Corte Penal Internacional, por cierto, tiene toda la capacidad de sojuzgar estos delitos de lesa humanidad. Y el mandatario ecuatoriano puede terminar perseguido mundialmente y detenido en una cárcel mexicana que es la que le reclamará. Por esa misma razón, presidente Novoa, le pido, no agrave más el conflicto. La demanda presentada hoy en contra de México por parte de sus abogados, han cometido un grave error de soslayar que México fue la víctima, no el Ecuador. Y que el derecho de asilo, como la Convención de Viena, no están en juego. Son aplicables y tienen que cumplirse y respetarse las normas. El presidente Novoa pida disculpas a México, entregue a Jorge Glass y proceda a aceptar las sanciones que provengan de aquello. De lo contrario, el conflicto irá creciendo a límites insospechados. Le pido que se afile Ecuador Inmediato Premium. Gracias por estar con nosotros. Y denos su click en gracias, su like y permítanos seguir contando la historia. Veinte años, yo sigo luchando por la vida.